No se escucho, a ver otro Zapucay Pará un poquito, pará un poquito Los hinchas de boca, Zapucay No, la mano no, gargantas ardientes, Zapucay los hinchas de boca Zapate, compañero, igual era ruido Los hinchas de River, ¿dónde están? A ver A ver si yo lo hago un Zapucay, a ver si no lo hago un Zapucay Los hinchas de los terribles del Chamamé Pocos, eh Pocale Chamamé, señor Zapatealo, Flavio, Zapatealo Vete en el culo, vamos Y las manitos Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Bueno, pero el sonido es Ahora sí, Gustavo Arriba que estamos todos en prensa, señor Eh, hey, 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 hey Falta, falta El amigo Sebastián que anda bailando Zapatealo, Mario, ahora no me vas a decir que no puede zapatear, eh ¡Sapucai! ¡Sapucai! ¡Santiagueño por su bondad! ¡Hoy te quiero homenajear! ¡Rey Pereira! ¡Miente pueblo! ¡Paisano de alma noble! ¡Sos el rey de Villa Robles! ¡Y en este abrazo! ¡En este abrazo! ¡Van y anuncio! ¡Sapu! 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 ¡Ay! ¡Sapu! ¡Sapu! ¡Vos sí que sos chucano, eh! ¡Fue! 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 ¡Ay amor! ¡Arriba, Mario Borín! ¡Acomode la sincha, compadre, que esto va a parar en el río final! ¡Zapateo, zapateo! ¡Hop! ¡Le van a va! ¡Grita la va, compañero! ¡Pensan, compadre, que esto tiene toda alegría! ¡Arriba las palmas! ¡Y las palmas, ¿a dónde están los baritos? ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Por qué no olvido tu canción, mi amor! ¡Ay, amor! ¡Sí, sí, sí! Este día sin sol y solo mío, golpea mi ventana, tanto frío Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño, al ver caer sus hojas, viene hasta mi mi boca, con su lluvia es negra y llena ¡Como dice! ¡Por qué no olvido tu canción! Será por qué no olvido tu canción, si aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más ¡Relojes de arano de las horas, relojes de arano de las horas, y esta canción que llora, sobre mi ventana! ¡Fuero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido Y en mi pieza aún queda tu sonrisa, fumando en altas horas, estás contigo Con la brújula herida navegando, mi velero en el humo dio, cigarro Se remueve en un cuerpo de distancia, vuelve a elevar sus alias, pero no volverá Porque no olvido tu canción, será porque tanto de ver Le quise estar en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más En los eternos de las horas, esta canción que lloran, sobre mi ventana Y esta canción que llora Y la palabra es palma, 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 palma Seguimos, 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 seguimos ¡Suébe mi ventana! ¡Bueno! ¡Arrib Bree! Seguimos enganchando ¡Zapucay, zapucay! ¡Zapateado, zapateado! ¡Noble gancho de este palo! ¡Venga lo paz en el tiempo! ¡Tregonando los cuatro vientos! ¡Nuestra gaucha tradición! ¡Y siendo en cada ocasión! ¡Al defender lo genuino! ¡Gritando soy argentino! ¡Con todo tu corazón! ¡Tradición es no olvidar! ¡La nobreza de los ranchos! ¡La tibieza de los ponchos! ¡El dormir en campo afuera! ¡Sobre un cangre de madera! ¡A lo largo y a lo ancho! ¡Despertaré por las mañanas! ¡Con aranos de mancera! ¡Escuchando melodías! ¡Con aromas de poneos! ¡Oír el canto del veinte veo! ¡Bajo un sol de mi rara! ¡Quiero lorrar un buen fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba, mami, arriba! Seguimos, seguimos... ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y la gente de Campana, ¿sabocay? ¡Arriba, Campana! ¡Falma, falma, falma! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde está la gente de Campana? ¡Más manitos arriba, la gente de Campana! ¡Ahora, chicas, este es papucay bien fuerte! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué tremoroso mes de julio! ¡Ya ha pasado la tormenta de agosto con sus remolinos de vientos! ¡Mis pelas arrancaron! ¡Un verde de esperanza ven en mis ojos! ¡Y un corazón que ansioso espera! ¡Sigue adelante sin detenerse! ¡Hasta encontrar a un septiembre en primavera! ¡Sabe, qué tremoroso mes de junio! ¡Sabe, qué tremoroso mes de junio! ¡Tiene de imagen donde se puede ver que tiene 18 años! ¡Ahí, qué tremoroso mes de junio! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pap, ¡ahí, eh! Muy bien, gracias por los aplausos.